Los titulares de los tres poderes de gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración a través del cual se creó el Consejo de Revisión del Marco Legal del Estado de Hidalgo, proceso que se realizará en el tiempo que le resta de gestión a la Administración Estatal y a la 62ª Legislatura Local. En el Congreso del Estado se firmó el convenio de colaboración entre los titulares de los tres poderes del gobierno de la entidad para crear la Comisión de Revisión del Marco Legal del Estado de Hidalgo, proceso que se realizará durante el tiempo que le resta de gestión a la Administración Estatal y a la 62ª Legislatura Local. El acto se realizó en la sede del Poder Legislativo, donde se contó con la presencia de senadores, diputados federales, secretarios de gobierno, el alcalde de Pachuca, diputados locales, magistrados, secretarios de gabinetes, rectores de universidades y presidentes de colegios de profesionistas. Esta actividad, que forma parte de la conmemoración del 145 aniversario del Estado de Hidalgo, la encabezaron el gobernador Francisco Alvera Ruiz, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Valentín Echavarría Almanza, y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Ernesto Gil Elordui. De este convenio habrán de salir los integrantes de dicha comisión revisora. Al respecto, el mandatario estatal mencionó que las reformas que impulsó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el año pasado, obligan a los estados a revisar su marco jurídico en el que se tiene pendiente por el momento la creación de las leyes secundarias de la ley educativa. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Emanuel Saldaña, para síntesis Hidalgo Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de Internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de síntesis Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!